Han llegado a Quilote Los gatos ahora le van a tocar Los gatos de la protesta no se pueden igualar Se está preparando Kenny, un hijo de Yemaya Junior Vega con su trompeta Junior Vega con su trompeta También viene a inspirar Y cuidado con los gatos que se trepan encima el mostrador Vamos a gozar 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 Con la protesta 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 Vamos a gozar Y ahora le presentamos al gato que más lindo canta Néstor Sánchez Te digo no, no te digo no, no, nadie me puede igualar Con la protesta Con la protesta Con mi santo, ven, tenemos a todos los cantantes Con la protesta Con la protesta Oye, vengo protegido y siempre he hecho pa'lante Con la protesta Oye, soñando y tirando vaca Con la protesta Que me respalda, que me respalda, que me respalda todos los cantantes Y tengo a Oba a talar Con la protesta Yo, yo, te desafío, tú no cantas como yo Con la protesta